No ha pasado ni un día desde la muerte de Diva, la perrita que sucumbió ante el hambre en Punta Arenas. Pero ya estas imágenes calaron entre quienes velan por los derechos de los animales. Por eso, asociaciones pro animales y vecinos de la zona se unieron para realizar una manifestación el próximo domingo en memoria de Diva, con el objetivo de hacerle ver al gobierno la urgencia de hacer realidad una ley para el cuido de animales. Es una forma de manifestar y de decirle a las autoridades que ya estamos cansados de esto, que necesitamos ya la ley, pero también es importante que a las personas que vayan vamos a pedir un derecho, un derecho que tienen los hermanos menores, que fue el término que usó el señor presidente cuando ganó la primera ronda, cuando estuvo en la toma de posesión. Activistas como Rocío Rodríguez, quien da cariño y alimento a 19 perros, están indignados al ver que las personas adoptan mascotas sin siquiera ser capaces de darles una mejor vida. Porque yo no voy a tener a un animal amarrado con hambre en condiciones deplorables y voy a estar somriándole a las personas o tratando de dar una cara que no es. O sea, yo definitivamente tengo que ser muy genuina. Si me gustan los animales, pues tengo que darles el lugar especial a ellos como un miembro más de la familia. Casos como el de esta perrita no son los únicos. Denuncias van y vienen mediante redes sociales. Las personas siguen alzando la voz en busca de respuestas y de mano dura en contra de quienes maltratan a los animales. Porque el abandono es tan grande, el maltrato es tan grande, al no haber penalización, a veces los recursos de las organizaciones o grupos o rescatistas no son tan abundantes y entonces a veces se limita, llegamos a estos extremos. Por ahora los activistas y personas al cuido de mascotas desean que historias como la de Diva no se repitan y que pronto una ley proteja a los animales y que se castigue a quienes quieran hacerles daño.